Escúchame, cierra tus ojos, la noche y el día, tus sueños al cielo, el cuerpo y la mente, no hay nada, nada que perder. La luna, la reina, el sol, el mar, esta es la isla, perfecta para ti, la isla, esta es la isla, la isla, por mentira. La isla, la isla, por mentira. Solo, solo, solo por mentira. Solo, solo, solo forma entera Solo, solo, solo Isla forma entera Solo, solo, solo forma entera Solo, solo, solo forma entera Siente la isla, siente la isla Siente este ritmo Solo, solo, solo Cierra tus ojos La noche y el día Tus sueños al cielo El cuerpo y la mente No hay nada, nada que perder La luna, la reina El sol, el mar Esta es la isla Perfecta para ti La isla Esta es la isla La isla Solo, 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 solo forma entera Solo, solo, solo forma entera Solo, solo, solo como entera Solo, solo, solo forma entera La isla no quiere parar Solo, solo, solo forma entera Solo, solo, solo como entera Pierde el control, pierde el control Somos, somos, somos la isla Somos, somos, somos por mentira Esta es la isla, la isla Por mentira Gracias por ver el video